Hola, hola, miren está la tormenta y venimos a buscar mangos aquí con el vecino, tiene todos estos mangos, vean que delicia de mangos, oh my god, vean como se ven, miren, miren, ahí nos van a dar mangos ahorita, ahorita les grabo cuando ya nos den, miren, la tormenta está todo lo que da la tormenta Elsa. Miren mi gente, por la parte de atrás nos vinieron a mostrar, Dios mío, miren, ahí hay aguacate, llenita, ay Dios santo, y el de limones también tiene limones, y esta es ciruela, esta y esta, miren, wow, qué emoción, Dios mío, esos mangos, todos vivimos para el palco, para las frutas, teníamos frutabomba, teníamos también plátano, plátano pues recimos allá, que a veces no sabemos ni qué hacer, allá mismo. Allá en la casa había una mata de plátano y había un racimo grande y se lo llevaron, alguien pasó y lo cortó y se lo llevaron. Y aquí nadie se lleva nada, pero ¿y a dónde estaba? ¿Al lado? Estaba en, no, estaba en la orilla de la calle. Ay, pero oye, me lloró un saco de plátano, pero aquí ya. Vean, ahí están los mangos, esos mangos nos dieron los vecinos, vean qué deliciosos, este cuando cayó ahí se reventó, ve, pero se ven deliciosos. Ahorita vamos a partir algunos para comer y pues ahí están cerca los vecinos, nos dijeron que cuando quisiéramos que fueran nos a traer más. Así que vamos a comer y vamos a probarlos como están. Vean, ahí están, ya los partí y ahora sí vamos a disfrutar, vean qué ricos se ven. Ahí están, miren qué delicia, vamos a probar los mangos. Le vamos a poner un poquito de sal, un poquito de chile molido, chile seco molido, vean qué rico. Ahí está, eso va al gusto, otro poquito de sal y ahora un poquito de jugo de limón. Uy, qué delicia. Y ahora sí, a probarlo. Llame. 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 Llame.